señorita amaya valdemoro veo que estás metida en un nuevo lío esta vez vas a hacer el camino santiago nada puede pararte ya estas alturas todo el mundo sabe que eres energía pura potencia concentrada en el cuerpazo de esa mujer así que no necesitas en absoluto ánimos pero lo que te mando esa admiración no te mando ánimos te mando toda mi admiración dale duro a ese camino de santiago te mando un beso gigante un abrazo sabes que te quiero me caes genial y me contagias ese buen rollismo que tienes pásatelo muy bien disfruta de ese camino y te mando un beso gigante